10. Desangrada y con signos de violencia fue encontrada una mujer de 33 años de edad la madrugada de este lunes cerca de La Cañada en Managua. Familiares, amigos y vecinos piden a las autoridades que se esclarezca el caso ya que descartan que haya sido atropellada. Kevin Arrieta estuvo en el lugar y este es su reporte. En medio de un charco de sangre fue encontrada muerta la joven Nelly Argentina Romero de 33 años la madrugada de este lunes cerca de La Cañada en Managua. Su familia presume que debido a los múltiples golpes en su cuerpo, principalmente en el rostro, el móvil del crimen haya sido por robarle y descarta que pudo haber sido arrollada por algún vehículo. Yo me fui a presentar a reconocer el cuerpo, está bien reconocible. Nosotros la reconocimos por un tatuaje que ella tiene, tiene dos, tiene una corte de espalda y una corte de narrabadía. Su cara está inflamada, su cara rajada, sangra mental, todo su rostro estaba, o sea, no tenía chimaduras, pero sí estaba sucia, sus calcetines eran blancos, estaban sucios como que tal y la arrastraron. Entonces nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia porque un choque no hacer, eso fue a una persona atroz que no es consciente de lo que hizo. No queremos que nos dejen en accidente ese caso porque no fue un accidente. Fue algo que a nosotros, yo vi que ella estaba tirada, estaba todavía sangrando, tenía tierra en la cara. Los vecinos creemos que ella no fue a atropellar, sino que fue a asesinar. Porque ella, como dicen, de la cañada, tres arriba y cinco cuadras, es un callejón así como este. No lo denunó que la hayan atropellado ahí. Ella fue a asesinar en otro lugar y le daba a botar ahí. La víctima había salido a una fiesta de cumpleaños la tarde de este domingo junto a su hija de ocho años, quien luego de culminar la actividad se quedó donde unos familiares, ya que Romero había decidido salir con una amiga posteriormente. La pasaron dejando la otra muchacha aquí por la terminal de la 112 y el taxista, no sé por qué no se vino por el lado de las Lomas o por aquí por la 18, sino que se fue a otro lado. Cosa que son lugares más peligrosos. ¿Dónde abordó el taxi ella? En La Chelita. ¿Eso queda? Aquí en Vía Libertad, para adelante. ¿Cuál es el estado en que se encuentra Doña Pascual? Ella tiene un shock de dolor porque su hija vela salir viva y que le avisen que está muerta. La joven, quien hace tres días había cumplido 33 años, laboraba en una zona franca de la capital y en el sustento de su madre, habitante del barrio Israel Galeano en el Distrito 7. Este martes se llevará a cabo su cepelio en el cementerio Caminos del Cielo para acción.